Elegí estudiar en la Universidad Francisco Vitoria porque desde el primer día me di cuenta de que era importante para ellos, que no era uno más. Ofrecen un título propio en marketing digital que ninguna otra universidad ofrece. Elegí marketing en esta universidad porque me parece un grado actual, además de diferente al resto. También porque se centra en la persona, que es algo que nos distingue de las demás universidades. Una de las cosas que más me gusta del grado es poder hacer prácticas desde primero de carrera. Es algo que nos distingue de las demás universidades. Con un learning by doing hacemos visitas a otras empresas. El grado de marketing digital me aporta eso, además de un éste al perfil laboral. Es mi primer año de universidad y he hecho docenas de viajes, salidas, actividades. También la posibilidad de irnos de Erasmus a cualquier universidad del mundo prácticamente por la cantidad de convenios que tienen firmados. Gracias. 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 Gracias.